Ya tuve que ir obligado a misa Ya toqué en el piano para Elisa Ya aprendí a falsear mi sonrisa Ya caminé por la corrisa Ya cambié de lugar mi cama Ya hice comedia, ya hice drama Fui concreto y me fui por la rama Ya me hice el bueno y tuve mala fama Ya fui ético y fui errático Ya fui escéptico y fui fanático Fui abúdico y fui metódico Fui púdico y fui caótico Ya leí a Artur con Antoil Ya me pasé de nafta a gasoil Ya leí a Breton y a Molière Ya dormí en Rochon y en Somier Ya me cambié pelo de color Ya estuve contra y estuve a favor Lo que me daba placer ahora me da el motor Estuve al otro lado del mostrador Y oigo una voz que dice sin razón Voz siempre cambiando ya No cambian más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer contigo Ya me hago bien un vaso de agua Ya planté café en Nicaragua Ya me fui a probar suerte a USA Ya jugué a la ruleta rusa Ya creí en los marcianos Ya vio volacto vegetariano sano Fui quieto y fui gitano Ya estuve tranqui, estuve hasta las manos Hice curso de mitología Pero de mil odioses se reían Orfebrería la salve raspando Ritmología aquí la estoy aplicando Ya probé, ya tomé, ya fumé Ya dejé, ya firme, ya viajé, ya pegué Sufrí, ya eludí, ya huí, ya subí, ya me fui Ya volví, ya fingí, ya mentí Y entre tantas falsedades Y mentiras ya son verdades Hice fácil adversidades Y compliquen las primiedades Y oigo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya No cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con ti Y vos Ya me hice un lifting Me puse un piercing Fui a ver al Dream Team Y no hubo feeling Me tatué al chen una nalga Arriba de mami para que no se salga Ya me reí y me importó un pledo De cosas y gente que ahora me dan miedo Ayuné por causas al pedo Ya me empaché con pollo al espiedo Ya fui al psicólogo Fui al teólogo Fui al astrólogo Fui al enólogo Ya fui al cólico y fui la beta Ya fui anónimo y ya hice dieta Ya lancé piedras y escupitajos Al lugar donde ahora trabajo Y mi legajo cuenta de estajo Me porté bien y que al me relajo Y yo tengo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya No cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con ti Y yo tengo una voz que dice con razón Vos siempre cambiando ya No cambias más Y yo estoy cada vez más igual Ya no sé qué hacer con mí Vos siempre cambiando ya Vos siempre cambiando ya Vos siempre cambiando ya Vos siempre cambiando ya